El pronóstico para el día domingo 22 de octubre del año 2023, la influencia de una vaguada en los niveles medios de la atmósfera y la convergencia de viento y humedad provenientes desde el mar Caribe y el océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos de moderados a fuertes con tormentas eléctricas sobre la región sur, suroccidente, centro y oriente. En las demás regiones, lluvias aisladas con actividad eléctrica aislada. En cuanto a los oleajes en el litoral Calibe de 1 a 3 pies, Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies. A continuación, las temperaturas máximas y mínimas. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro